¿Cuál es la diferencia entre los niños y los niños? Vivimos aquí en Union City. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo primero que hice fue llorar. Nunca tuve ningún problema durante el embarazo. Y como papás, haciendo miles de planes. Pasamos por un parque, estaban jugando béisbol o fútbol. Lo voy a traer. No, y si es niña, la vamos a llevar al ballet, a la gimnasia. Nosotros estábamos haciendo alto. Se pone el semáforo en verde. Ahí cambió mi vida. Avanzamos y el otro carro se pasó el semáforo en rojo. Nos impactó de mi lado. Hubo desprendimiento de placenta. Por ese motivo la niña se asfixió, se ahogó. Me llevan en la ambulancia y le digo, mi bebé, mi bebé, le digo, por favor. Cuando Sofía nació, ella nació muerta. Y le dieron sus primeros auxilios. La revivieron. Ella estuvo un mes internada en el hospital. Cambió totalmente la vida. Tus planes. De un ballet. De un fútbol. Ella nunca me ha dado peso. Ni me abrazó. Son cosas tan simples. Pero para mí tienen un valor. Le agradezco mucho a mi mamá. Y me dice, hija, si con llorar vas a hacerla, que ella va a caminar, que ella se va a poner bien. Ok, yo me uno a ti y lloramos las dos juntas. Dice, con llorar no la vas a ayudar en nada. Me habla mi mamá y me dice que el proyecto iba a ser abrir un CRIT en Hermosillo. Hijo, le dices tú, wow. Por fin. Mi hija va a poder tener esa oportunidad. Sí hay muchas deficiencias en Sofía. Que cuando yo la llevé al CRIT y me la valoraron en el CRIT, también me dicen, oye, no le han estimulado el sistema nervioso. Oye, no le han hecho esto. O no le han hecho... Espérate, si mi hija tiene ocho años en terapia. Y entonces me empiezan a enumerar algunas cosas que no... que Sofía no ha recibido. Y digo, Dios mío. Fuimos al CRIT en Hermosillo. Vimos las instalaciones. Vimos el gimnasio. Vimos esa alberca. Ella tomó terapia en la alberca. Vimos el robot, el que utilizan para caminar. Entonces le digo, Javier, eso no hay allá. Y desafortunadamente tuvimos que regresar y tuvimos que abandonar el CRIT. Me ha podido mucho. Mucho nos ha podido. Porque las terapias y la rehabilitación es cuestión de tiempo. Es mucho tiempo. Y un mes, en dos meses, tú no puedes ver resultados. Y mi mamá siempre me dice, hija, ojalá, dice, pudieras regresar. Le digo, sí, mami. Le digo, pero también se me dificulta. Sofía es más grande. Más pesada. Es más gasto. Así sentadita. Y quisieras, ¿no? Estén con tus manitas. Que tu niño... Eso. Hombre. Que pudiera caminar, pudiera hablar. Te pudiera decir mamá. Te pudiera dar un abrazo. Le digo, hoy es día de las madres. Ya está listo mi abrazo. Y ella se ríe. No pasa. No importa, Leo. Algún día... Algún día me vas a regalar mi abrazo. Mi besito. Y lo que ella nos pueda regalar, bienvenido. O sea, hasta donde ella pueda dar. Los manitas hacia los lados, ¿no? A ver. Estados Unidos es un país de grandes oportunidades. Yo estoy muy agradecida con todos los beneficios que hasta ahorita mi hija ha recibido. Pero sí, nos hace falta más apoyo o más empuje con la cuestión de rehabilitación en cuanto a terapias. El reto de todo, papá, es de que tu hijo pudiera ser independiente. Imagínate que pudieran hacer un centro de rehabilitación CRIT como el de México. Híjole, sería una bendición. Y si tú ves que tu hijo va a recibir todos esos servicios en un solo lugar, en un solo centro, sería una bendición muy grande para muchos niños y para muchos de los papás. Sofía es mi vida. Es mi luz. Viene cargada de bendiciones. Dios tomó de la mano a uno de sus ángeles y se puso a buscar. Qué dicha. El haber sido escogidos para cuidar a un ángel. Es mi ángel. Es mi amor. Es mi power. Es mi amor. Es mi amor. Es mi amor. Pero sí te quedan losanych. Será un 1942 챙 Spechar. Eres. Es mi amor. Está muy Suppose. 23 años a esta.